Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, ¿o es porque dos mejor que una son? ¿O es porque dos mejor que una son? Canta para regresar a casa. Marcho a la colina y hacia abajo otra vez. ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Por fin! ¿Dónde has estado? Me perdí. Sí, pero si solo fuiste a la tienda de la esquina. Este niño no puede salir de la cama sin un mapa. ¡Eso es genial, Ragú! ¡Podemos jugar a lanzarla! ¡Sí! ¡Yo, yo, vámonos! ¡Es mía! ¡La tengo! ¡Oh, bambú! ¡Mi favorito! ¡Muchas gracias, perrito! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Desconoces las reglas para lanzar? ¡Ragú! ¡No te preocupes, Ragú! ¡Te encontraremos otra rama! ¿Qué? ¿No sabes nada sobre el lanzamiento de ramas? ¡Ni tú ni nadie puede cambiar la rama a la mitad del juego! ¡Él tiene razón! ¡Las reglas son las reglas! ¡Vamos, John! ¡Atrápame si puedes! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Esto empieza a ponerse serio! ¡Ajá! ¿Creíste que podías engañarme con esto? ¡No se quiten las plumas, patos tontos! Doble engaño. Muy inteligente. ¡Oye! Por favor, ¿ahora ya podemos regresar? ¿Perdón? ¿Antes de que yo traiga la rama? Pero es solo un juego. Esto es mucho más importante que eso. ¡Auch! ¿Por qué te entretienes? ¡Vamos! ¡Ya se volvió personal! ¿Qué te sucede? ¿Te rendiste? ¿Qué no quieres tu rama? ¡Claro que la quiero! ¡Y voy a recuperarla! ¡Adelántate! ¡Yo te alcanzaré! ¡No seas un llorón! ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperar a nuestro perro! ¿Y dices que eres perro? ¡Creo que eres tortuga! ¡O quizá eres una rana! ¡Apresúrate o lo perderemos! ¿Dónde está? Te tomaste tu tiempo, ¿no es así? Dime, salchicha tonta. ¿Dónde está mi rama? ¿Quieres decir mi rama? Este es el último pedazo. ¡No me digas que te la comiste! ¡Deliciosa! ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Ya nadie sabe jugar a lanzar la rama? Bueno, si el juego terminó, quizá ahora podemos regresar a casa. ¿A casa? Sí. Creo que ya todos tuvimos suficiente de correr por todo el campo. Está bien. Solo muéstrame el camino y me iré. ¿Tú no sabes cómo regresar? Ah, no. Solo corrí con la rama. En realidad, no estaba pensando hacia dónde me dirigía. Por cierto, ¿dónde estamos? ¡Estoy perdida! ¡Nunca podré regresar a casa! ¡Quiero a mi mami y a mi papi! ¿Cómo es tu casa? Está cerca de donde encontré la rama. ¡Entonces regresemos por donde vinimos! ¡Pronto va a oscurecer! ¡No te preocupes! ¡Nosotras pensaremos en algo! Tenía diez mil hombres. Se los llevo marchando a la colina y luego abajo. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Solo necesitamos recordar nuestros pasos. Debemos recordar las cosas que vimos en el camino. Y podemos hacerlo ¡Cantando! 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 ¡Adiós! 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 ¡Puedes regresar a casa cantando! ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo se juega a lanzar la rama? ¡Esteơía! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.